El encargado de la Unidad de Control Urbano y Rural informó que en el municipio hay personas que han estafado con la compra y venta de lotes. ¿Qué es lo que pasa con las lotificaciones clandestinas? Que el vecino va y empieza a vender y la verdad que no llena todos los requisitos. Cuando el vecino viene, el que ha comprado, viene a solicitar su licencia de construcción, se le está denegando. No se le está dando licencia de construcción porque es una lotificación clandestina. La municipalidad no va a venir a ingresar servicios de agua, luz y drenaje en propiedad privada. Estemos claros en eso, la municipalidad invierte en propiedad pública, no en propiedad privada. Entonces el lotificador tiene que dejar ingresados todos los servicios, pero tiene que obtener una licencia de funcionamiento también. Tiene que hacer el pago del derecho del lote. Invito a las personas que desean adquirir un fragmento de terreno a acercarse a la oficina Planificación para ver que la lotificadora esté registrada y no sean víctimas de estafa. Tenemos sectores identificados con este, adelante de las lagunas, donde está el centro de salud, o puesto de salud, en este caso sería un puesto de salud. A 100 metros, 200 metros tenemos identificado una lotificación clandestina, ahí tienen como 7 u 8 lotes. En el sector de las escobas también tenemos identificada otra lotificación clandestina. Entonces señores, queremos decirle al vecino marquense, a toda aquella persona que quiera comprar un lote, que se acerque a la municipalidad y que pregunte si esa lotificación está registrada, y si no que se abstenga a comprar un lote ahí porque lo que va a adquirir son problemas. Reportan César Mancilla y Jorge Straube.